Bienvenidos al primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen muchísimas aplicaciones. Por cierto, pueden bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos que circula. Además, en todas las salas de espera de Venezuela. También nuestra publicación Acción Empresarial. Pueden bajarla a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com Muchísimas gracias también por todos los seguidores que están entrando a nuestra cuenta, nueva cuenta de Instagram, gerenciaparatodos, arroba gerenciaparatodos. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, que es el tema del neuromarketing. Por eso, hoy tengo colocado este casco. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Quiero dar la bienvenida al ingeniero Walter Mucchiud, quien es el presidente de Estime, una agencia muy interesante con investigaciones científicas en el tema de investigación de mercados. Vamos también al doctor Alberto Apichella, quien es neuropsicólogo. Y a lo largo del programa vamos a ver cómo se aplica la tecnología en el mundo del mercadeo para que los anunciantes, los mercadólogos, los consumidores y el público general en los mercados puedan hacer uso máximo de los productos, elegir mejor y, por supuesto, ser más felices, que es uno de los temas fundamentales de este programa, aplicar la gerencia para ser más feliz. Por eso le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Gerencia para Todos. Yo voy a permanecer con este casco porque entiendo que después vamos a hacer unas mediciones relativas a lo que sucede en nuestros cerebros. Escogeremos a alguien del público al azar. También vamos a hacer eso. Mire, yo quisiera que el ingeniero Walter Mucchiud nos hablara de Estime, cuál es la misión de esta agencia de investigaciones de mercado. Muchísimas gracias, Rafael. Para todos, Estime, Estudios Integrales de Mercado es una agencia que fundamos en 1989, son ya 26 años trabajando en esta área, 12 trabajando en la región y haciendo una cantidad de investigaciones de todo tipo y para todo tipo de clientes. ¿Qué ocurre? Ocurre que después de muchos años trabajando en mercados farmacéuticos, mercados de consumo masivo, industriales, sectoriales y tecnologías, nos dimos cuenta que se necesitaba algo más allá. Encontrábamos en nuestros estudios hallazgos importantes con el consumidor, empezábamos a aplicar esos hallazgos, conversábamos con los clientes, se diseñaban campañas de comunicación, se hacía la inversión necesaria y muchas veces los resultados no eran los que se esperaban. Se dice que de cada 10 productos que se lanzan al mercado, 7 son un fracaso. Y a veces más. De cada 10 promociones que se lanzan, 8 para 9 no logran la efectividad que se planifica. Entonces dijimos, hace falta ir un paso más allá. Hace falta encontrar algunas respuestas que no sean lo que la gente nos dice, lo que la gente verbaliza, lo que la gente explica, en una sesión de grupo, en una entrevista, en una encuesta personal. Y ahí fue donde, buscando, porque tratamos de estar siempre con las últimas tecnologías, encontramos al doctor Alberto Apichella, con su empresa que tenía años trabajando en Europa y es pionera en neurociencias aplicadas al mercadeo, donde utilizamos herramientas tanto que miden el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Es decir, medimos respuestas del cuerpo humano, ¿cómo medimos emociones, sentimientos, reacciones cerebrales a estímulos de mercadeo y comunicaciones? Está muy bien, porque quizás un anunciante, una empresa que quiere saber cómo piensa la gente para satisfacer las necesidades de la gente debe hacerlo de la manera más científica posible y por eso entiendo que ustedes hicieron esta asociación entre Estime y la empresa Neurobiomarketing. Entonces, háblanos de tu empresa, Alberto, de tu empresa Neurobiomarketing. Bueno, fue fundada en el 2003 en Milán, Italia. Fue la primera empresa que hizo neuromarketing en Europa y actualmente es la que tiene más estímulos medidos a nivel mundial. Tenemos más de mil mediciones de diferentes campañas, puntos de venta, políticos, campañas radio, empresas, logos, claims y gracias a la unión con Walter, somos la primera empresa a nivel mundial que ha hecho un estudio en Neuromyster y Shopper con cascos y viendo al punto de venta y evaluando la calidad de servicio pioneros a nivel mundial gracias a una idea de Walter. Esto es muy interesante, fíjate, tener la posibilidad de usar este tipo de instrumentos porque quizás hay muchos consumidores que frente a una encuesta por motivos de presión o de conveniencia quizás no digan lo que realmente piensan. Entonces, una de las primeras preguntas que surge al ver este aparato es ¿cuál es la base científica de su uso? ¿Qué mide este instrumento? Que es uno de los muchos que ustedes utilizan en sus investigaciones. En el caso de este, de esta corona, casco, diadema, que yo tenía colocada en este momento, ¿qué mediciones se realizan con este instrumento, por ejemplo? Bueno, con eso medimos la actividad eléctrica cerebral en distintos puntos del cerebro, los cuales son puntos de suma importancia para el marketing, como, por ejemplo, las neuronas espejo, sede de la empatía. Fíjate que el 90% de nuestro pensamiento es inconsciente. Nuestras emociones, nuestro estado de ánimo son inconscientes. Sí, ahí estamos viendo, por cierto, imágenes del casco detalladas, ¿no? Sí, entonces, como pueden ver, cada uno de los sensores tocan diferentes puntos del cráneo y medimos la actividad eléctrica de la sinapsis, de la comunicación entre las neuronas en esa zona del cerebro. Voy a preguntar con un ejemplo a ambos. Tú mencionaste el tema político, por ejemplo, en este momento. Sí, ante la exhibición que podamos hacer de imágenes de líderes y colocándole este casco a los encuestados para determinar, por ejemplo, simpatía, intención de voto, o si el candidato sienten que miente o que no miente. ¿Este casco deberíamos ponérselo a los encuestados o a los candidatos? Probablemente a los encuestados. A ver, yo quería empezar por algo un poquito más atrás, ¿no? Que es muy importante. Nosotros tenemos cinco sentidos. Y por estos sentidos nos entra muchísima información constantemente. Son 11 millones de bits, segundo a segundo, de los cuales procesamos más o menos 50 bits. Hay un montón de información que entra a nuestro cerebro, pero de la que no somos conscientes, pero se queda residente allí. Esa información que se traduce en procesos de aprendizaje, en emociones, es la que termina actuando. Cuando este casco, como tú estás preguntando, se lo colocamos a un votante, vamos a poder determinar su verdadera intención de voto porque no nos puede mentir. Es como un like to me, en ese estilo, si se quiere, sí. Porque está detectando emociones negativas en una zona del cerebro o positivas hacia un candidato o en otra. Si se aloja en su memoria de corto, mediano o largo plazo, que nos va a decir de alguna manera cuál es su fidelidad hacia ese candidato, su afinidad en la zona de las neuronas espejo, como decía Alberto. Son modelaciones complejas, pero llevado a un esquema muy simple, es poder entender si algo es para mí, no tengo una reacción negativa, es positiva, le puse un nivel de foco racional para comprenderlo, y se aloja en mi memoria y me ha dado una actividad motora, probablemente, efectivamente, voy con ese candidato. Sí, vamos a ver un video muy interesante que nos trajo Estime Neurobiomarketing referido a este tema. A continuación vamos a ver parte de ese video. Cruzando las fronteras de lo racional Los profesionales de mercadeo, publicistas, anunciantes, investigadores, que necesitan entender mejor al consumidor, más allá de lo declarado, ahora pueden literalmente entrar en el inconsciente de su mente, donde residen más del 85% de sus decisiones cotidianas. Neuromarketing es la ciencia que devela las reacciones de tu cuerpo y cerebro para predecir la aceptación de productos, campañas publicitarias, estímulos en el punto de venta, desarrollo sensorial de productos, y en general, toda la comunicación de mercadeo y ventas. Sí, bueno, ahí se resume buena parte de la misión que tiene Estime Neurobiomarketing. Ahora bien, ¿qué investigaciones recientes han realizado para conocer la aplicación real de estos instrumentos? Muy bien, hay investigaciones que podemos mencionar, hay algunas que no podemos mencionar por temas de confidencialidad. Todos conocen la campaña de Ron Santa Teresa, donde dejaron de utilizar el fútbol o cualquier otro medio, digamos, vehículo para promocionar el ron, el consumo de ron, y empezaron a utilizar el rugby. Y la gente decía, rugby con ron, eso no pega, ¿cómo? ¿de qué manera? Y efectivamente, en los estudios que hicimos, no solamente en Venezuela, sino también en España, pudimos encontrar las verdaderas activaciones emocionales, cambiar los call to action, cambiar, modificar las imágenes y reestructurar el blueprint de campaña en una zona, digamos, más aspiracional, buscando lo que efectivamente hacía eco en el consumidor, resonancia en el consumidor. Y la campaña ha sido un éxito. Entendemos que de menos 25 en la evolución que tenía, hasta hace un año estaban en 2% de crecimiento positivo. O sea, efectivamente funciona. Interesante. Ahora, insisto en el tema de las preferencias, sobre todo, cuando vamos a escoger, un ejemplo que mucha gente se está preguntando, vamos a escoger una pareja. Le preguntas a una dama, un caballero, mira, ¿cómo es tu pareja ideal? ¿Este instrumento puede servir para eso? O si yo le digo, mira, ¿qué producto prefiere usted, el producto A o el producto B? Yo te digo, B, pero en realidad me gusta el A. ¿Te gusta más tu pareja original o esta muchacha que acabas de conocer? Yo digo, no, mi pareja, la mía, la original. ¿Este instrumento puede permitirnos efectivamente determinar si lo que estoy diciendo tiene que ver con lo que estoy pensando? Por supuesto que sí. Sobre el enamoramiento es muy interesante. Porque si yo te pregunto, ¿por qué te enamoraste la última vez? Capaz no logras ponérmelo en palabras. Y uno se enamora de las marcas. Y es muy difícil ponerlo en palabras. Y eso es lo que hace la investigación tradicional. Que si es necesaria y que nosotros no dejamos de lado. Nosotros hacemos investigación tradicional más neuro. Se le pregunta a las personas, ¿por qué te enamoraste la última vez? Y va a ser muy difícil contestar. El momento, el ambiente, la circunstancia. No van a tener una idea clara de ello. Y igual sucede con las marcas. ¿Por qué te gusta esta marca y no esta otra? ¿Por qué eres fiel a esta marca y no esta otra? Y es muy difícil de contestar. O, por ejemplo, el perfume, el olor. Uno llega aquí y dice, huele a nuevo. Sí. Tenemos muy poca capacidad de poner en palabras sensaciones que de verdad son importantes, nos conmueven, nos tocan. O quizás el encuestado elabora una respuesta, tú sabes, de lo más rebuscada para ocultar algo. Y resulta que con esto podemos determinar que efectivamente está diciendo algo que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, hicimos una investigación y un restyling de un packaging y nos pidieron evaluar 10 claims distintos, 10 selling lines, 10 frases distintas. Y todas, con la investigación tradicional, nos daban 8, 8 puntos 3, imposible discriminar una. Con la ayuda del neuro, sí encontramos la combinación perfecta de palabras que daba esa, que posicionaba la marca y le daba la personalidad a la marca, la personalidad neurológica deseada por la marca y emocional. Mira, Walter, quisiera unos comentarios para cerrar este primer segmento, porque en el segundo segmento vamos a realizar una medición real con estos instrumentos. Pero antes de irnos a ese segmento, quisiera que nos explicaras cómo puede ayudar este tipo de investigaciones a un empresario, a un emprendedor. ¿Por qué debe pensar un empresario, un emprendedor, una marca en utilizar este tipo de investigaciones? Muy bien, eso nos obliga a pensar en las diferentes herramientas y no solo en el casco. Pasa que muchas veces diseñamos una comunicación, puede ser un anuncio, una revista, una valla o un comercial. Y lo diseñamos con una estrategia que está basada en lo que pensamos, pero resulta ser que no conocemos las activaciones neurológicas, como dice Alberto, que debemos emplear colores, formas, tamaños, frases, que hagan esta conexión, esta activación neurobiológica. Una vez que lo hacemos y tenemos la pieza diseñada, pensamos que están viendo ciertos elementos de esa pieza y descubrimos con un equipo que vamos a ver que se llama Light Tracker, que sigue la mirada, que están viendo el paisaje, cualquier cosa y muchas veces no ven ni el producto ni el call to action que se colocó. Efectivamente no funciona. Tercer paso, sabemos qué ven, pero no sabemos exactamente qué sienten. Ahí entra ese equipo que tiene puesto el casco, porque sabemos segundo a segundo con cada elemento que ven, si es positivo, si es negativo, si le activa, si le desactiva, por decirlo en términos muy, muy simples. El paso final es comunicar y para comunicar con todas estas herramientas tenemos lo que llamamos neurometáforas, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a continuar conversando sobre este interesante tema, luego la siguiente pausa y vamos a hacer una prueba en vivo de cómo funciona este casco. Ya regresamos. Gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos. Vamos directamente a la prueba de neuromarketing. Vamos a hacer esta experiencia con la doctora Alejandra Parilli, que por cierto, es la directora del emprendimiento Esculapio, que se desarrolló dentro de IESA Emprende. Entonces, adelante Walter, danos por favor la explicación. Muy bien, estamos utilizando ahora un electroencefalógrafo wireless de 14 canales. Vamos a medir las sondas cerebrales, las frecuencias de las sondas cerebrales y tenemos electrodos colocados en regiones particulares del cerebro que van a medir algo que se llama zonas de Brodman, que están asociadas con la activación, con los procesos cognitivos, con la memoria y con la parte auditiva, la relación auditivo-visual y por dónde nos entran estas emociones, perdón, estos estímulos. Muy bien, esto está conectado... ¿Cómo se siente, doctora? Aquí un poco... Se siente bien, ¿no? Pero no es incómodo en mi experiencia. Muy bien, estamos conectados justamente al computador. Alberto nos va a explicar ahora la prueba que vamos a hacer. En estas pantallas vemos el electroencefalograma cualitativo, o sea, se ven las zonas del cerebro donde hay mayor actividad o menor actividad de diferentes frecuencias, que son las cuatro principales, que son delta, teta, alfa y beta. Cada una se corresponde a un estado de pensamiento, de emociones, un estado de ánimo particular y diferente. Entonces, Walter le va a hacer que la doctora tenga diferentes estimulaciones cerebrales. Tú ibas también a mostrar ahí una imagen ahí como... Ah, también. La imagen robótica en cuanto a la conexión que tiene la diadema o casco con la doctora Parili. A ver, el programa, el programa, la diadema, se va conectando como con un avatar, va conociendo el estado de ánimo de, en este caso, a la doctora, los movimientos, y poco a poco va aprendiendo. Ella ahorita, por ejemplo, está sonriendo y todavía el robot no capta eso, ¿no? Más bien mueve los ojos un poco desconcertados, ahí tenemos a la doctora, como tenemos a la doctora en realidad. Pero es interesante, porque ayuda a monitorear el tipo de conexión que tiene la diadema con el sistema. Sí, y fíjate que el robot no lee las emociones del cerebro, no las expresiones faciales que pueden ser falseadas, porque le decimos a la doctora, sonría, por favor, que la estamos pasando bien, de verdad que sí. Y la doctora no sonría. No se lo creen. Entonces, bueno. No, pero oye, gracias de verdad a la doctora Alejandra Parili por su espíritu científico que nos está acompañando en esta experiencia de neurobiomarketing. Y mostrar otra cosita aquí es la zona afectiva, donde nosotros medimos la excitación, el engagement, la excitación entendida como activación psicológica, ¿no? El engagement o la empatía, la parte de meditación, el placer, el displacer. Ahorita están bastante estables esas mediciones, ¿no? Sí, sí. La idea es que la doctora se siente muy bien en esta experiencia que está realizando con nosotros. Gracias a nuestros amigos de IAESA Emprende que nos acompañan aquí. Por cierto, un aplauso para ustedes. Gracias. Nos acompañan, que nos permitieron tener aquí a la doctora Alejandra Parili del emprendimiento Esculapio. Bueno, sigue, por favor, con la explicación. Entonces, ahorita, Walter, ustedes van a ver las ondas delta y tetas son ondas más emocionales, si se activan. Luego, la localización, si es en la zona más o menos, esta zona parietal está prestando atención. Si es en la zona... Vamos a colocarle un estímulo visual. Yo voy moviendo el cerebro y si es en la zona de atrás del cerebro está aquí, si es en esta zona temporal, hay procesos de memoria. Entonces, de este modo, nosotros, cuando nuestro participante o los participantes tienen una publicidad, una página web, un político de frente, vamos estudiando los diferentes puntos del cerebro que se activan y determinamos la estimulación y la personalidad neurobiológica del estímulo, de la marca, del... Esta zona de atrás se procesan las imágenes. Vamos a mostrarle algunos ejemplos. Vamos a la experiencia de estimulación. Muy bien. Vamos a empezar por mostrarle una imagen a la doctora. Uy. Fíjense ustedes cómo hay una activación. Una activación en la zona occipital. Luego se activaron las ondas alfa, que son de receptividad del estímulo. Ahora, vamos a pedirle que haga una cuenta. 3 por 5. 15. Menos 4. 11. Más 6. 17. Aquí, en esa zona, vemos una activación de la zona parietal y en beta, que son donde se procesa la información, el cálculo matemático, la atención. Vamos a pensar en la memoria ahora. En la memoria. Vamos a recordar el último producto que compró. Se debería activar la zona temporal. O la canción preferida. De aquí, esta zona que se está activando. El nombre de sus hijos. El rostro de sus hijos. Hay memoria de largo plazo, de corto plazo. Y nosotros la vamos calculando de diferentes maneras. Y bueno, esto es lo que subyace. Porque en realidad, lo que utilizamos es el... Es interesante, Walter, mientras buscamos esa medición, que nos cuente también la experiencia que han tenido los participantes en esto. Bueno, en este caso, la doctora puede darnos su experiencia en cuanto a cómo evocas las imágenes. Y claro, estás viendo por el monitor la reacción que eso ocasiona. La pregunta es la siguiente. Si hay una retroalimentación, es decir, la persona piensa y ve, en este caso la está viendo. ¿No siempre es así? No es así. Porque claro, ella está retroalimentándose porque está viendo además los resultados de su propio pensamiento en este experimento particularmente. Sí, eso puede tener un pequeño sesgo, pero en la práctica son ensayos individuales. Se coloca el equipo, se deja que la persona llegue a un nivel de reposo, a las ondas alfa, que son las ondas estándar, natural del cerebro, digamos. Y ahí es que se hacen las mediciones. Se muestran por dos, tres segundos si son logos, la duración de un comercial. Y se mide segundo a segundo la respuesta que hay con cada una de estas zonas. De hecho, tenemos un demo que vamos a demostrar de cómo son las salidas. Vamos a colocarlo, por favor, vamos a ver. Este, por ejemplo, es el electroencefalograma, que es de donde recabamos la información. Lo otro que estábamos utilizando es más demostrativo, ¿verdad? Para explicar, pero para... Y esto es ya la parte de la medición científica como tal. El programa recoge 256 valores por segundo de cada uno de los electrodos. Entonces, será bueno ese cálculo hacérselo, será loco. Son 14 canales por 256 segundos por cada canal, 256 valores por segundo. Entonces, ustedes se pueden imaginar lo que tú decías antes, que el cerebro procesa... 11 millones de bits por segundo. Por segundo. Entonces, bueno, está ahí solo una pequeña muestra, pero igualmente... Mira, y te voy a decir, la doctora es muy inteligente, ese software soportará el pensamiento de la doctora que se ocupa, es emprendedora, es madre, es cirujano, es pediatra. O sea que... Y ahora donde está aquí, ya se tiene que ir a atender una cesárea. El nivel, digamos, de actividad cerebral de la doctora es un desastre. Es interesante, por eso esta es esta prueba. No tengo marido, por eso es que es demasiado... Hasta ahí llego. Es bueno saberlo, a todos los solteros de Venezuela. Bueno, pero está muy bien, está muy bien. Miren, yo quiero agradecer, de verdad... Walter, ¿tiene algún otro comentario? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Sí, porque, un comentario adicional, ustedes vieron un electroencefalograma, pero lo que hacemos con nuestras modelaciones propietarias es convertir ese electroencefalograma en activación, involucramiento, empatía, memoria de corto, mediano y largo plazo, y en un índice holístico que llamamos el neuro-KPI, que es el que nos dice cuán persuasiva es una comunicación. Interesante. Y ese es el ejemplo que queremos mostrarles en este momento. Vamos a mostrar ese ejemplo. Y con eso cerramos, pero bueno, tengo que buscarlo aquí en algún lugar. Vamos a buscarlo. Mientras buscamos eso, Walter, quisiera que nos comentaras también cómo ha impactado esto en las decisiones de mercadeo. Vamos a suponer que un empresario elabora un plan de mercadeo. Sí. Y determina, yo siempre pongo este ejemplo, pero es muy ilustrativo, determina que va a fabricar corbatas, que se usan cada día menos, pero resulta que el hombre quiere fabricar su corbata y tiene un estudio de mercado que dicta que va a vender muchísimas. Pero a un diseñador en París se le ocurrió que la corbata de moda es la de la CITO. Todo ese plan se cayó. Lo mismo puede ocurrir con un plan que no tomó en cuenta las preferencias más íntimas y profundas de la psicología del consumidor. Sí, una de las cosas interesantes que este equipo permite es optimizar la comunicación. ¿Por qué? Imagínense que medimos un comercial de 30 segundos y detectamos que los segundos 9 al 11, 17 al 19 y probablemente el 25 al 30, no tienen los niveles de activación, los niveles de emocionalidad positiva hacia la marca, los niveles de memorización que queremos, o mucho menos de foco si estamos comunicando características del producto. En ese momento podemos decirle al anunciante, señor, corte los segundos, coloque un comercial de solo 20 segundos y se ahorra un montón de dinero o sencillamente... Y lo hace más eficaz. Y lo hace más eficaz, y lo hace más eficaz, de hecho, o coloque tales modificaciones para que usted logre mejor comunicación. Sí, sí, tenemos, pero como Walter dijo algo súper interesante, teníamos otro caso que también explicaba, que mostraba cuando aparece el producto, la caída de los valores neuro y... Ese caso es muy bueno. El superga. Campari. Ah, no, Campari, sí, vamos a ver Campari. Vamos a verlo, pero con rapidez, por favor. Sí, aquí está, listo. ¿Estamos listos ahí? Señor director, vamos a ver estas imágenes. Ahí está el comercial con los valores. Con los valores. Simultáneamente presentados. La primera línea es persuasión, el siguiente es memoria, el tercero que se ve es el involucramiento que tenemos, y el de arriba, que no se ve la línea amarilla muy bien, es la parte racional, la parte cognitiva. Dense cuenta lo que está ocurriendo de intenso en ese comercial, y fíjense como la línea de la persuasión se cae en el momento en que se develan los cuerpos. ¿Se dan cuenta? Sí. Eso quiere decir que en lugar de, paralo ahí, en lugar de convencer, esa comunicación fue de ruptura, de choque tan fuerte, que lo que hizo fue desconectar a la audiencia. Oye, muy interesante, y una aplicación práctica que puede ahorrar millones en un presupuesto de publicidad. No sé si tenemos otro ejemplo, para finalizar, por favor. Si me dan un... Vamos a darlo, mientras tanto, Walter, fíjate que es interesante, ustedes han tenido, cuál ha sido la receptividad que esta tecnología ha tenido en el mercado en Venezuela, a la hora, por ejemplo, de evaluar un comercial, comunicaciones, discurso político inclusive, que la gente no se duerma a la hora que el líder está dando un discurso. Puede aplicarse también, como el caso este de Campari, un discurso que comienza muy bien y de repente, ¡pam!, cae la tensión. Sí, sí. Clientes transnacionales importantes confían en nosotros, ya son siete clientes que han trabajado, campañas, comunicaciones, distintas cosas. Pero para responder la pregunta de política, al colocar frente a un discurso de un líder político el equipo, podemos determinar si efectivamente la persona se está o no conectando con ese discurso, si el discurso es creíble o no, y si de alguna manera está siendo empática con ese discurso, con lo cual está llegando a las masas, o por el contrario. Yo también quisiera la opinión, para contratar una opinión con la doctora Alejandra Parilli, con su condición de médico cirujano, en cuanto a este tipo de medición, cómo el mercadeo y la, vamos a llamarlo, la vida humana está conectada, y cuán importante es este tipo de mediciones, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Yo pienso que es bastante importante y muy confiable, porque este es el electrocefalograma del futuro. Normalmente esto lo hacemos con unos cables colocados y un conductor tipo plastilina y pasa bastantes horas midiendo estas ondas cerebrales y lo que vemos proyectado cada vez que cambia el estímulo es bastante real, o la otra manera de hacerlo es a través de tomografías dinámicas bastante costosas. El que sea de esta forma de casco hace que se pueda masificar y realmente sí nos registra la conducta y el pensamiento de las masas, o sea que sí. Puede ser, tiene una aplicación científica interesante. Sí la tiene. Muchísimas gracias. Vamos a ver finalmente la siguiente experiencia. Marca de zapatos Superga, zapatos para el tiempo libre, familiares, tradicionales de Italia, cambia al brand manager y meten al brand manager de Swatch, contratan y la quieren convertir en un zapato tipo Nike, disruptivo, para adolescente, y usan una campaña shock en blanco y negro, con violencia basada en los hechos del 68 francés y las manifestaciones en Italia de los no global, ¿no? Entonces, vamos a ver qué aparece cuando, qué sucede cuando aparece el zapato, cuando aparece la marca. Y atención a las curvas, por favor. Vamos a ver las curvas y vamos a ver comercial simultáneamente. Por favor, Walter, explícanos. Fíjense cómo va la curva de persuasión alta, porque me estoy interesando, estoy de alguna manera tratando de entender, pero en el momento en que aparece ese conejo gigante, ese monstruo, cae radicalmente. Y el zapato, que es el clásico de Superga, el blanco, cae la persuasión. La publicidad es muy buena y va muy bien, pero no está, no es correcta, no está comunicando bien para la marca. Bueno, muy interesante. Queremos, por supuesto, agradecer a nuestros amigos de Estime y de Biomarketing por acompañarnos y compartir esta experiencia de medición científica. Muchísimas gracias. A la doctora Parili por compartir con nosotros. Y a ustedes, amigos, siempre recordándoles que la gerencia es para todos. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. Saludos.